Hola, mi nombre es René Pineda. Hoy es agosto 28 del 2017 a las 11.27 en la mañana. Temprano este día yo dije que esta empresa iba a subir arriba de 30 dólares y efectivamente ya subió. Llegó a 179.60, el precio está acá. Y en este momento está 178.66. Yo anuncié antes que abriera el mercado que iba a subir arriba de 30 dólares y efectivamente subió más de 30 dólares. En este momento está a 39.56 sobre el precio de ayer. Ayer estuvo a 139 dólares. Y ahora miren el precio que está, ha subido más de 28%. Esto lo anuncié, como dijeron, en la mañana. Y en realidad lo supe anteriormente a que iba a suceder esto. Y obtuve ganancias en esta empresa y en otras dos. Estos videos los estoy haciendo para demostrarles que yo puedo tener una idea de algunas empresas van a subir. Muy seguido sé cuándo una empresa va a subir y tomo provecho de eso. Escribí un libro de inversión, el inversionista analfabeto en español, The Literary Investor en inglés. Y tengo un curso en línea. Doy clases a las personas que quieran aprender cómo el mercado de valores funciona. Y estas son muestras de lo que se puede ganar en el mercado. Y tengo otros videos que ustedes pueden ver en YouTube o en mi página de Facebook de René Pineda. Saludos, les deseo lo mejor. ¡Gracias!